¿Me han dado una tarjetita? No, si, lo voy a reportar, yo lo voy a reportar. De hecho, las otras ventas no quieren que lo pagamos el día, hasta que les pongan la desuriana, los puntos y no electrónicos. Si, ahí no te dice nada de eso. No, 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 ustedes no tienen nada de la culpa, la empresa es la que promete, es la que lo promociona. Entonces...